Con dos novedades, la presencia en la titular de César Quintero en reemplazo de Facundo Hospital Leche y de Cristian Tobar en la saga nariñense se constituyen las principales novedades que presentará Deportivo Pasto para rivalizar este domingo ante el Atlético Bucaramanga en punto de las 2 de la tarde en el Estadio Departamental Libertad. El resto del plantel continúa a la expectativa y a órdenes de Flavio Torres para sacar un resultado positivo este domingo ante los búcaros. El cuadro nariñense mantiene la expectativa de nuevamente retomar la senda ganadora, hacer respetar su patio y sumar los tres puntos en el Estadio Libertad con el acompañamiento de su público. El cuadro nariñense rivalizará ante el cuadro Leopardo en punto de las 2 de la tarde este domingo en el Departamental Libertad.